Está habiendo la petición del ciudadano Jorge Luis Cordero. Patriotas, buenas tardes. Está habiendo la petición del ciudadano Jorge Luis Cordero. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es investigar muy bien. ¿Y cómo? Pues con la información que les hemos difundido nosotros, tanto yo como Administradora Nacional, como sus administradores departamentales. Entonces, obviamente que este es un país que ya se ve cogido por la izquierda. Ellos ya lo veían totalmente de ellos. De verdad, vamos a ser sinceros y vamos a ver quién le podría haber hecho frente en el 2022 a la izquierda. Si en este año lo único que han hecho es atacar al único partido que se opone, que es Centro Democrático, atacarlo al 100% y en este momento estamos gobernados por 13 partidos, por 13 partidos de izquierda. Y que hay más encima nos subieron a la señora, ex mujer del tiro fijo, a la parte ejecutiva. Entonces, obviamente ellos están cumpliendo el trabajo. Todavía falta un tiempo para las elecciones presidenciales, pero ellos ya prácticamente tenían el país ganado. Más encima con la financiación y vamos a ser sinceros, las tres ciudades principales de Colombia tienen izquierdistas 100%. Medellín, Cali y Bogotá. Hay como seis ciudades principales, pero esas son de las tres principales, imagínense ustedes, gobernadas por izquierdistas. Este país ya estaba prácticamente para ellos. Aparece un hombre que le devuelve la esperanza al país. Aparece un hombre que dice, si me enfrenté toda la vida al terrorismo y lo derroté, si me enfrenté a una cárcel siendo inocente, porque les voy a garantizar en este momento, y si quieren graben mi nombre, mi voz, todo. Soy Ana Cristina Serna y yo garantizo que he visto los documentos en los que el coronel en este momento es inocente. Jamás hubo una prueba en su contra. Estuvo 10 años encarcelado solamente por haber cometido el error de decirle a Santos y a Sergio Jaramillo, que es el ministro de defensa más corrupto que hemos tenido después de Juan Manuel Santos, que fue otro, que no se arrodillaba y que no entregaba el país. En ese momento a nuestro coronel lo pusieron preso, lo vincularon a un proceso de ejecuciones extrajudiciales que nunca se comprobó, nunca en la vida, siempre estuvo exigiendo las pruebas, pero como era el señor presidente de la República en ese momento don Juan Manuel y don Sergio Jaramillo, el ministro de defensa, entonces lo desacreditaron totalmente ante sus hombres. Entonces, estuvo prácticamente solo defendiéndose 10 años en una cárcel, 10 años que pagó por haber cometido el error de haberle dicho a Juan Manuel Santos a Sergio Jaramillo, me niego a arrodillarme al terrorismo. Entonces, patriotas, yo les pido que sigan investigando. Ya nosotros les vamos diciendo, y yo les pido que sigan investigando en este grupo, todos apoyamos el gobierno, porque pues si no apoyáramos el gobierno estaríamos en contra. Y eso sí, nunca. Vamos a seguir el buen ejemplo del héroe que nos dio la esperanza y que dijo, no me arrodillo. Vamos a seguir ese ejemplo todos. Vamos a ir con la esperanza y con la unión y con la seguridad de que es nuestro presidente. Porque yo les digo hoy que es el presidente de Colombia. Para la izquierda ha sido un golpe bajo y durísimo porque ellos no esperaban que les pasara esto. Ellos no esperaban. Esperaban que estuvieran al frente como candidato los politiqueros de siempre, exceptuando al Partido Centro Democrático, pero esperaban que estuvieran los politiqueros de siempre. Que si subía alguno de esos politiqueros, por más que dijera que era de derecha, lo iban a comprar y lo iban a someter. Entonces, para ellos esto ha sido un golpe durísimo porque una persona que se arriesgue, yo quiero preguntarle a todos acá en este momento y que reflexionemos. ¿Quién pagaría cárcel inocentemente solo por defender su patria? Creo que Hernán Mejía Gutiérrez y por favor pregúnteme cuál otro. Y díganme, y muéstrenme ustedes ejemplos. Tiene uno que tener mucho amor al país para hacer lo que hizo nuestro abogado coronel y futuro presidente, el doctor Hernán Mejía. Entonces, garantía total de que está habilitado para ser presidente. Garantía total de que va a ser el presidente por nuestra decisión porque el pueblo soberano contemplado en nuestra Constitución, el pueblo soberano tiene el mandato de elegir a sus representantes. El día que el pueblo se levante, cae la izquierda. Eso es decisiones de nosotros. Yo siempre lo he dicho, nosotros somos los que tenemos la decisión. No es ni Petro, ni aquel, ni el otro. Somos nosotros. Lo que pasa es que no nos unimos y no nos despertamos. Pero gracias a Dios, alrededor de este héroe de Colombia, de héroe de América, se ha reunido el país y sigue, y sigue agregándose. Entonces, la idea patriota es esa. Continuar. Tener la seguridad de que es un hombre inocente y que lo vamos a defender. Trabajar y difundir muchísimo su nombre para que muchos más lo conozcan y sigan agregándose a los grupos. Y en el momento que él se coloque la banda presidencial, todos vamos a estar aplaudiendo y diciendo que por fin tenemos un país libre, justo y en paz. Y qué maravilla. Porque en ese momento vamos a saber que los criminales van a pagar lo que deben. Que se va a sanear lo que son las cortes. En un país sin justicia, no hay nada que escoger. Y aquí, si nos damos cuenta, ya no hay justicia. Entonces, que va a haber muchas posibilidades para el país. No solamente habiendo justicia, hay buena economía, hay buena educación. Todo se mejora. Entonces, es patriotas levantarnos una vez más. Porque ya nos han hecho caer muchas veces. Levantarnos, como lo hizo el coronel, que le tocó solo levantarse y mirar al frente y decir sí se puede y Hernán Mejía es el presidente. Y yo estoy segura. segura. Y se los garantizo a ustedes. Y lo puedo, de cualquier manera, decir que Hernán Mejía es inocente. Que solamente ha sido una víctima del terrorismo, del narcoterrorismo, del falso presidente que tuvimos, Juan Manuel Santos, y su y su alcahueta y escudero, Sergio Jaramillo. Y que eso no se puede quedar tampoco así. O sea, hay que hacerle justicia incluso al doctor Hernán Mejía. Porque es de verdad increíble que tengan este momento más poder los narcoterroristas, asesinos, violadores de niños, reclutadores de menores, narcos, y no tengamos representación de nuestro glorioso ejército y nuestra fuerza pública. ¿Por qué? Porque nosotros no nos unimos y les permitimos a ellos hacer todo lo que ellos quieran. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a unirnos, vamos a trabajar, vamos a estar coordinados, vamos a seguir adelante y el uno protege al otro. Nosotros tenemos que hacer una unidad donde el uno protege al otro y todos a nuestro coronel. Muy buena tarde para todos y espero haberles aclarado la situación jurídica para quienes tienen dudas de mi coronel. Si gustan difundir el mensaje para quienes no lo conocen, por favor, porque la idea es que se sepan que todo lo que ha defendido el coronel toda la vida, la verdad, él es un hombre de valores, un hombre verdadero, un hombre correcto 100%. Tenga la seguridad que sube nuestro coronel y le damos totalmente vuelta a la historia y hacemos historia.